bueno con la etiqueta audio también tenemos otros atributos en lo cual nos ayuda a manipular más el control por ejemplo tenemos el atributo propiedad preload con valor preload con eso estamos diciendo que la página está cargando automáticamente o sea está cargando el buffer en streaming ya que cuando cuando deseamos cuando deseamos darle clic en play ya la música estará descargada desde el servidor automáticamente es como viendo es como si tuvieras un vídeo en youtube y pues cuando le das play y pones pausa pues ya vas cargando el streaming de vídeo pues esto va en el streaming del audio por ejemplo pues aunque puede ser muy pesado para el ancho de banda en lo cual el usuario podría notar la lentitud de su navegación pues a veces nos aconseja dependiendo del tamaño del archivo de audio y también nosotros otro atributo que es por ejemplo por ejemplo también tenemos otro atributo que es auto play y guardamos y eso es atributo a tu play que cada vez que la página cargue voy a actualizar automáticamente el audio se va a reproducir cada vez que la página cargue sin necesidad hacerlo play en el botón de play en la música se va a reproducir automáticamente cada vez que la página cargue eso lo hacemos con auto play y también tenemos otro control por ejemplo loop con lo que estamos indicando que el audio se va a reproducir nuevamente cada vez que la que la música se termine y vuelve a empezar o sea es como un bucle de música no cada vez que termine automáticamente vuelve a empezar con eso es con loop bueno estos son los atributos más utilizados para el control o la etiqueta audio de HTML5